Señores y señores, ahora me voy a lanzar de ese poste para acá abajo. Van a ver cómo es un pecho peludo. Ahí vamos. Por favor, quiero mil likes para este video. Lo vamos a hacer más corto porque pueden hacer un accidente desde acá. Ahí voy. Y eso te tiene que saltar ya, chicos. Te permitiste con la mente para tu funcionario y miro de... ¡Aquí, Dios mío! Esto sí es un buen instrumento.